Quiero explicar lo que es un Ventur Fueron a buscarme para tocar en un Ventur Y al tocar el primer set Por una lluvia se muerde tú Oigan las cosas que sonamos Entre las piezas de Ventur Por eso creo que este lío Mús corazón fue que se armó Arriba María Antonia Alabase a Dios Cayó una lluvia Pero de piedras cayeron Otras cosas, eran botellas Cayó una lluvia